¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Había una vez una espada preciosa. Pertenecía a un gran rey y desde siempre había estado en palacio participando en sus entrenamientos y exhibiciones. Estaba enormemente orgullosa. Hasta que un día una gran discusión entre su majestad y el rey del país vecino terminó con ambos reinos declarándose la guerra. La espada estaba emocionada con su primera participación en una batalla de verdad. Demostraría a todos lo valiente y especial que era y ganaría una gran fama. Así estuvo imaginándose vencedora de muchos combates mientras iban de camino al frente. Pero cuando llegaron ya había sucedido una primera batalla y la espada pudo ver el resultado de la guerra. Aquello no tenía nada que ver con lo que había imaginado. Nada de caballeros limpios, elegantes y triunfadores con sus armas relucientes. Allí solo había armas rotas y melladas. Y muchísimas personas sufriendo hambre y sed. Casi no había comida. Y todo estaba lleno de suciedad, envuelto en el olor más repugnante. ¡Ew! Muchos estaban medio muertos y tirados en el suelo. Y todos sangraban por múltiples heridas. Entonces la espada se dio cuenta de que no le gustaban las guerras ni las batallas. Ella prefería estar en paz y dedicarse a participar en torneos y concursos. Así que durante aquella noche previa a la gran batalla final, la espada buscaba la forma de impedirla. Finalmente empezó a vibrar. Al principio emitió un pequeño zumbido. Pero el sonido fue creciendo hasta convertirse en un molesto sonido metálico. Las espadas y armaduras del resto de los soldados preguntaban a la espada del rey qué estaba haciendo. Y esta les dijo, no quiero que haya batalla mañana. No me gusta la guerra. No, a ninguno nos gusta. Pero, ¿qué podemos hacer? Vibren como yo lo hago. Si hacemos suficiente ruido, nadie podrá dormir. Entonces las armas empezaron a vibrar y el sonido fue creciendo hasta hacerse ensordecedor. Y se hizo tan grande que llegó al campamento de los enemigos, cuyas armas, hartas también de la guerra, se unieron a la gran protesta. A la mañana siguiente, cuando debía comenzar la batalla, ningún soldado estaba preparado. Nadie había conseguido dormir, ni un poquito. Ni siquiera los reyes y los generales. Así que todos pasaron el día entero durmiendo. Cuando comenzaron a despertar al atardecer, decidieron dejar la batalla para el día siguiente. Pero las armas lideradas por la espada del rey volvieron a pasar la noche entonando su canto de paz. Y nuevamente ningún soldado pudo descansar, teniendo que aplazar de nuevo la batalla. Y lo mismo se repitió durante los siguientes siete días. Al atardecer del séptimo día, los reyes de los dos bandos se reunieron para ver qué podían hacer en aquella situación. Ambos estaban muy enojados por su anterior discusión. Pero al poco de estar juntos, comenzaron a comentar las noches sin sueño que habían tenido, la extrañeza de sus soldados, el desconcierto del día y la noche, y las diversas situaciones que habían creado. Y poco después, ambos reían amistosamente con todas aquellas historietas. Afortunadamente, olvidaron sus antiguas disputas y pusieron fin a la guerra, volviendo cada uno a su país con la alegría de no haber tenido que luchar y de haber recuperado un amigo. Y de cuando en cuando, los reyes se reunían para comentar sus aventuras como reyes, comprendiendo que eran muchas más cosas las que los unían que las que los separaban. ¡Seamos muy felices siempre! ¿Te gustaría que la ABU Cuentacuentos te felicitará el día de tu cumpleaños? ¿Sí? Déjame en el comentario cuándo es tu cumpleaños y yo te felicitaré ese día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!